Sambucus nigra Este es el auténtico saúco, empleado desde antaño en muy diversas afecciones. Es diurético, diaforético importante o que hace sudar, laxante suave, antiinflamatorio, galactogogo o que provoca la producción de leche materna, antiviral, antiespasmódico y hemostático o que corta las hemorragias. Usado en resfriados, gripes, afecciones de garganta y boca. Para depurar, para aliviar dolencias de los oídos o de los ojos. En uso externo en granos, forúnculos, hematomas y hemorroides.